Bienvenida, bienvenida a esta arena, bienvenida a rumba digital de la gente que se mira como tú en Punta Arena Se ve Punta Piedra, me dejo Punta Piedra, moico Vamos a empezar nuevamente Tu equipo Punta Piedra Vamos a empezar, vamos a empezar con Juacimitura Eso, venida Venga, soy gallina Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar